Este es un nuevo capítulo de la sección sin exceso FAQ, donde doy respuesta a las preguntas más frecuentes que me dejan en los comentarios. En esta ocasión responderé una gran duda existencial que tienen algunos, del por qué el Capitán América pudo mover un poco el martillo de Thor o en todo caso, por qué no pudo levantarlo si él parece ser digno. Para ser sincero, no tengo la respuesta, solo una opinión personal y quizás ustedes sean los que ayuden a descifrar este nuevo misterio. Todos recordamos la escena de Avengers Age of Ultron en donde Thor reta a todos sus compañeros a que intenten levantar el martillo. Thor seguro de sí mismo porque lo normal es que los seres humanos seamos seres imperfectos a la vista de un dios y para qué negarlo, el equipo de los Vengadores es realmente caótico, la fórmula del caos, una bomba de tiempo como lo diría Bruce Banner, pero todos pensamos que la persona más digna del equipo es el Capitán América, cuyos ideales son extremadamente fuertes y además es Virgo, aunque eso último no tiene nada que ver. Cuando algunos de los héroes intentaron levantar el martillo, hubo cierta esperanza de que el Capitán pudiera levantarlo. Lo más gracioso fue la cara de Thor cuando el Capit lo movió un poco. Antes de hablar más profundo sobre el tema, veamos un poco lo que nos dicen los cómics. Sabemos que en los cómics hay muchos personajes que han levantado el Mjolnir por uno u otro motivo, aunque son muy pocos los que realmente lo han podido levantar por ser dignos, como el caso de Beta Ray Bill, él sí era realmente digno de levantar el Mjolnir y en ese momento recibió todos los poderes de Thor. En el caso del Capitán América, se sabe que en los cómics sí ha tenido la capacidad de levantar el martillo, al menos en dos ocasiones en las que lo he visto. En la primera, lo usó para defenderse y arrojarle el martillo a Thor para que pudiera utilizarlo y derrotar a Groh. Si bien el Capi no obtuvo los poderes del martillo, sí sintió toda la esencia de su poder. Pero fue en la saga de El Miedo Encarnado, que se publicó en el 2011, en donde por fin vemos que el Capitán América se decidió a coger el martillo, que utilizó para enfrentarse al malvado Scadi, el heraldo de la serpiente, demostrando ser digno de recibir los poderes de Thor. Pero de los Vengadores, Steve Rogers no ha sido el único que ha podido levantar el martillo, sino también Black Widow en What If 3 de Age of Ultron. Pero esa es otra historia. También hay otros seres que han podido levantar el Mjolnir, pero que no han recibido los poderes de Thor, como Mephisto o el Destructor. Lo que queda claro es que el Mjolnir te elige como digno cuando al levantarlo, recibes todos los poderes de Thor. Ahora hagamos un breve análisis de lo que vimos en Avengers Age of Ultron. El Capitán América intenta levantar el martillo y parece que ha logrado moverlo solo un poco, incluso hace un ligero sonido, lo que en realidad debería ser imposible. No es que lo puedas mover un poco porque seas un poco digno, sin importar tu fuerza, deberías poder levantarlo si eres digno o no poder moverlo si no lo eres. Aunque esto puede ser simplemente una broma del director de la película, porque todos nos reímos con la cara de Thor diciendo what the fuck bitch. Pero suponiendo que no es una broma del director, surge la teoría de que el Capitán América se dio cuenta que podía levantar el martillo y fingió no poder levantarlo para no avergonzar a Thor. Después de todo, es una persona políticamente correcta, pero al final de la película se notó un poco envidioso por el hecho de que Vision si lo haya podido levantar, por lo que no me inclino mucho por esta teoría. Otra teoría es que Steve Rogers simplemente no es digno, ha tenido un pasado oscuro asesinando nazis y todo eso, pero seamos realistas. Estamos hablando del chico virgen del equipo, además de ser un líder nato, el Capitán América siempre ha mostrado sacrificio por los demás, al igual que Thor, que también ha participado en duras batallas. La teoría que para mí sí se acerca a la realidad es que el Capitán América sí es digno, pero el Mjolnir no te va a otorgar los poderes de Thor por un tonto juego, lo único que le falta al Capitán América es convicción. Si realmente necesitara el poder de Thor para defenderse o salvar a alguien, sí podría levantar el martillo y sinceramente espero que eso suceda en algún momento. Quizás ustedes tengan una mejor respuesta que yo, así que espero que lo dejen en los comentarios. También dejen sus preguntas o dudas de alguna película agregando hashtag sin exceso FAQ. Tomaré en cuenta los comentarios en YouTube, Facebook y Twitter. Las mejores preguntas serán respondidas en el próximo capítulo de sin exceso FAQ. Y no se preocupen, ya sé que aún quedan pendientes los videos de terminator Genesis y la guerra del infinito. Les pido que sean pacientes porque están en proceso, muy pronto los estaré publicando. Por último, yo soy Mefe y hasta la próxima.